y bienvenidos a otra broma telefónica más espero que estén bien que este enero duradero esta broma sale el domingo y mi cumpleaños es el jueves quiero regalos yo estoy diciendo que quiero bueno deja que yo ponga el link de paypal ahí carnota que pedigüeño no me importa no me interesa nada mira en una broma que no salió le enseñe la nimbus 2000 me regaló mi novia miren eso abre si en esta vez es la número 7390 del mundo no hay muchas esta es la 7390 entonces yo se la tengo para el parking aquí que me la voy a eso es un ts pulido dice mi cámara yo no soy valet parking pero cerrándote para aquí mira tú andas al berro y más al berro y en la broma de hoy y en la broma de hoy vamos a estar haciendo unas llamadas a cuba eeuu tú sabes que yo voy tanteando por por los países tú sabes que me gustaría llamar a europa sería bueno brother llamar a europa déjame número de teléfonos si vives en europa occidental o en medio oriente y podemos llamar para allá también hay un pelo aquí de wilson que comience la broma miren la broma que vamos a hacer ahora es una llamada a cuba y entonces es una broma que le mandó un amigo de mi cámara a él diciéndole a que un hombre en una moto y se le cayó el zapato vamos a escuchar este audio y venía en la moto y se le cayó un zapato y lo publicó en facebook coño por favor a quien que se lo encuentre y parece que no se dio cuenta y cuando siguió más adelante se le cayó otro zapato de otro par entonces vamos a llamarlo diciendo que tenemos el zapato que es nuestro poder y vamos a ver cómo reacciona oiga si con reñen y me lo digo a reñen como está bros está ahora a partir que por aquí hermano y tu publicación en facebook que se te perdí un zapato y compadre pero yo digo tengo dos de esos zapatos a mí me gustaría saber cuánto está ofreciendo porque yo iba yo iba camino a apelarme ella a donde dorian y me encontré esos zapatos y una prima mía me dijo que había visto una publicación y ella me manda el link de la publicación tuya de facebook y yo quisiera saber yo no te puedo creer compadre que tú tengas esos zapatos hermano mi hermano yo para ese día fue una locura hermano lo mal que me sentí imagínate tú que yo acababa de comprar esos tenis para la jeva para mí mi hermano para ti o para la esposa para la esposa y para mí fueron cuáles son los que tú tienes los nais de muelle los que tienen como una barbulita abajo ah los de la jeva compadre tú tienes ese solo par no sí porque el otro el otro no lo encuentro se me perdió a mí ahora coño no me diga compadre el otro era un 42 unos zoom compadre unos unos zoom sí negro así medio jaspiadito negro con el bastón blanco compadre si al final tú no vas a hacer nada con eso yo te hago un regalito con eso pero y que tú vas a hacer entonces con un solo un solo par de zapatos o un solo zapato no te oigo no te oigo a ver si yo tengo un zapato y tú tienes otro tú los necesitas pero pero yo no voy a hacer nada con un solo par de zapatos y tú tampoco con uno entonces yo quisiera saber cuánto tú estás dando de recompensa por los dos zapatos si ya eso eso nos ponemos de acuerdo ahí nos ponemos de acuerdo y ya yo te hago un regalo eso eso no tiene problema si la historia es recuperar los zapatos compadre claro pero para eso para eso te estoy llamando para eso te estoy llamando para ponernos de acuerdo si de todas maneras yo yo llevo los tenis para que tú veas que soy yo de todas maneras si te dieron mi número eso en la publicación de facebook está ahí si claro yo sé yo sé pero lo que quiero es ponerme de acuerdo contigo para ver cuánto tú me das por los zapatos si si ya entonces no tú me dices compadre tú me dices lo mío es recuperar ese zapato compadre ¿me entiendes? fíjate yo te dije yo al principio te dije mentira yo tengo los dos zapatos ya pero yo quiero por cada zapato 20 mil pesos por cada zapatos 20 mil pesos si si no mano no no como que 20 mil pesos por cada zapato si eso no no es vaya los zapatos no cuestan eso tan loco bueno por los dos 20 mil 10 mil por cada por cada zapato son nice son buenos aparte los tengo nuevecitos hermano si yo fui el que los compré yo los compré yo sé que son originales y que son nice yo sé si son buenos son buenos hay veces que yo me lo pongo un zapato y el otro pie con una chancleta y la gente se queda loca si si pero si los usaste no 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 va a andar por la casa para ver cómo me quedaba porque también yo te puedo dar a ti cinco mil pesos por los dos y ya me lo das como que cinco mil pesos por los dos si yo te doy cinco mil pesos pero que tú vas a hacer con yo te doy yo te doy diez mil pesos por los dos quince mil quince mil no si tú me estás dando cinco yo te doy diez no pero es que se lo encontró fui yo no fuiste tú yo tengo las de ganar no pero bueno a ver a mí me da igual yo o ganas diez mil o no ganas nada porque yo eso ya lo daba por perdido sabes pero aparecieron claro pero son diez mil pesos si tú si tú aceptas me llamas y nos ponemos a acuerdo yo tengo diez mil partes por los dos pares zapatos tienen que estar nuevos de paquete no están nuevos están nuevos están nuevos 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 vaya pero ni para ti ni para mí catorce mil quinientos escúchame diez people diez si yo lo daba por perdido esos zapatos ah bueno ya no te preocupes ya si te decide tienes diez mil pesos ahí seguro en la mano ya puedes contar con ellos y me mandan la dirección y yo lo busco o me lo trae a mi casa como te dé la gana yo los tengo secuestrado aquí si tú quieres recuperar los zapatos hermano son doce mil pesos ya 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 yo te dije diez mil y estamos hablando oi que estoy volviendo a ser y estoy en la moto fíjate que paré para hablar contigo ahí tienes diez mil pesos seguro por los dos zapatos discúlpame discúlpame hermano pero esos zapatos valen más de diez mil pesos y su rescate más todavía escúchame escúchame papi mira escúchame esos zapatos los compre yo eh los compre yo claro estamos claro ya te agradezco compadre que me hayas llamado dale nos vemos entonces tienes diez ahí al seguro si te interesa me llama si no me da igual y si te los doy con otro zapato que yo tengo ahí me das más con cual otro zapato que tienes yo tengo los nai de tu mujer los tuyos y tengo otro zapatico que también se le perdió a alguien entonces a lo mejor me puedes dar 17 mil pesos pero escúchame los que los otros como son blancos son zooms dice z o o m mira escúchame estamos hablando por whatsapp mandame una foto de los zapatos que tú tienes ahí pero mira ya porque yo no quiero seguir molestándote está lloviendo también por donde yo vivo el tema es no y y ando en moto fíjate que paré para hablar contigo si en la moto en la moto que se te cayó que se te cayó el zapato claro yo te vi incluso cuando se te cayó el zapato ya porque yo iba en eso y al momento fíjate que yo grité yey yey y tu seguiste en la moto yo cogí el zapato y ya me lo llevo a mi casa y resulta que después me mandaron el link ese y yo vi eso pero hermano no por 16 mil pesos yo no camino para vos verte eso bueno ya tu sabes mandame fotos de lo que tu tienes tu tienes un tenis de cada uno no vas a hacer nada con eso pero tu tampoco vas a hacer nada con eso yo te digo yo a veces me los pongo con una chancleta y un zapato ya dale dale entonces ya siguiéndolos poniendo ahí no hay cráneo oíste gracias por llamarme hermano no ya ya y mira y mira antes de que cuelgue bota ya los zapatos esos que tu tienes ahí porque no te los voy a recupero oíste no no hay cráneo no hay cráneo jovio no hay cráneo ya si eso yo no ni pensaba en eso ya eso ya me da por olvidado oíste ya ya bota bota eso porque eso es lo que pasa con la gente tacaña porque te estoy diciendo que 14 mil pesos y me pones a regatearme con una cosa que es tuya no papi pero es mío y lo pagué por eso te estoy diciendo pero fíjate lo normal al final escúchame escúchame al final fíjate al final eso que tu estas haciendo al final Dios lo paga sabes no el que lo puedes pagar eres tu porque al final tu lo puedes pagar con 14 mil pesos y resuelve no le eches la culpa a Dios que Dios no paga tus huiles pero ya a ver vamos a hacer una cosa mándame los tenis mándame la foto a los tenis y entonces jugaramos mándame la foto por verse aquí y entonces hablamos pero para que tu quieres la foto a los tenis los extrañas no chico no no los extraño es para saber lo que tu me estas diciendo es nada mas para saber lo que tu me estas diciendo pero te estoy siendo sincero por una tacañería tuya fíjate eso es lo malo la gente tacaña y ya me averigües y tu eres tu eres de regla tu eres de regla y la gente de regla se aguanta con el dinero suelta los 14 mil pesos a ver no es que nos aguantamos es que luchamos la plata ¿me entiendes? serio pero lucha tus zapatos Taino lucha tus zapatos ya dale no hay cráneo sirvió mi hermano que Dios te bendiga oíte que Dios te bendiga Estas amao estás amao miren vamos a hacer una broma ahora telefónica de un muchacho aquí te voy a dejar las fotos que le mandaron 100 mlc por equivocación y él los gastó entonces vamos a llamarlo y decir que lo vamos a demandar que le pueden caer unos años por eso así que nada que empeces la segunda broma hola dime si 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 ¿quien me habla? César, ¿qué? Ah, César, ¿cómo estás? Mira, te habla Judith. Entonces me gustaría... Todo bien. Me gustaría preguntarte... Sí. Porque hace poco yo le mandé un dinero a mi mamá, 100 dólares MLC, y resulta que se lo mandó a su tarjeta, ETA. ¿100 dólares? Si yo le mandé 100 MLC a mi mamá, y por equivocación se lo mandé a su tarjeta, ETA. ETA. Bueno, a ver, a mí sí me llegó un dinero, pero... Dime tú, yo pensé que me lo había mandado una prima mía, que ella me había dicho conmigo mandar un dinero, y después de preguntar, pero ya lo había gastado porque... ¿Cómo? Con todas las deudas entre mí. A ver, pero imagina si ustedes ya han pasado una pina de días. ¿Cómo usted me va a decir eso ahora? El problema es que usted sabe que eso es federal, ¿no? ¿Eso es qué? Federal. Porque cuando yo mando el dinero de Estados Unidos, yo puedo aplicarle una demanda desde aquí, y es federal, y puede causar un... Bueno, le puede caer cuatro años preso por eso. ¿Cómo? ¿Cómo que cuatro años? ¿Estás loco si yo no tengo culpa de eso? ¿Te voy a saber yo? ¿Qué? Mi amor, escucha, cuatro, cuatro años... ¿Estás loco? No puede ser. Mire, escúcheme, yo le estoy tratando de explicar porque yo soy abogada, entonces... Pero sin culpa tengo yo, sin culpa tengo yo, que usted me haya mandado a mí 100 dólares equivocados. Escúcheme un momento, estoy tratando de explicarle de buena fe. Bueno, imagínese que yo averigüe su teléfono desde Estados Unidos, porque la tarjeta, el número de cuenta, me dio su teléfono. Es decir, que yo tengo toda la información pertinente para que esos cuatro años de cárceles, usted lo pase... Vaya, por buen comportamiento se puede quedar hasta en tres, pero yo necesito o los 100 MLS de vuelta a mi madre, o vamos a ver a cómo tocamos. Es como usted quiera, César, me dijo, ¿no? Sí, sí, César. Pero a ver, mira... Al César, lo que es del César. ¿Cómo usted me va a decir a mí después de no sé cuánto tiempo que ya fíjate que yo no lo gasté al momento? Yo esperé... Yo fui viendo poco a poco cómo usted iba gastando el dinero y en que yo tengo aquí toda la información de en qué usted ha gastado ese dinero. Y entonces yo necesito... Fíjate que se lo estoy diciendo de buena fe. Para yo no aplicar la demanda, yo nada más tengo que levantar el teléfono, apretar dos dígitos y esa demanda procede. No, no puede ser. Señora, ¿cómo usted va a hacer eso? ¿Qué culpa tengo yo de que usted se haya equivocado en el error de usted? La que debería ir presa es usted por estar gastando dinero. ¿Cómo? César, usted me está faltando el respeto. No, usted es la que me está faltando el respeto. ¿Cómo es diciéndome que yo le tengo que decir que cuatro años de cárcel? ¿Cómo usted me va a pedir cuatro años de cárcel por 100 dólares que usted fue quien se equivocó en mandármelo a mí? Pero cuando, a ver, vamos a... Yo te voy a partir... Si los 100 dólares no son de usted y si tú llamas a tu prima y tú le preguntas y tu prima te dice que no, ¿cómo tú vas a gastar un dinero que no es de usted? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Dígame. Si a usted le manda un tiendo y usted averigua y no aparece y usted tiene una necesidad porque imagínese usted aquí en Cuba y mapa 31, ¿qué usted hace con el dinero? Usted lo va a utilizar porque ese dinero está en su cuenta. ¿Pero con quién? César, César, escúchame un momento, escúchame un momento, pero ¿con quién tú averiguaste? ¿Quién fue quien te dio esa información? Porque yo estoy completamente segura de que usted no habló con una abogada nunca y yo soy abogada y le estoy explicando que... Mira, César, yo estoy un poco cansada de esta conversación, yo voy a demandarlo, ya, a mí no me queda de... Escúchame, mire, mire, a ver, yo soy estudiante de medicina, fíjense, yo todavía no trabajo, yo más o menos hago un negocio, algún que otro negocio, pero imagínese que usted, ya yo voy a empezar la escuela ya y ya yo no tengo ni tiempo de cómo hacer ese dinero, fíjense, incluso. A ver, César, a mí me da mucha pena con su carrera universitaria, pero yo voy a tener que aplicar la demanda porque en toda la conversación me ha faltado el respeto, me ha dicho que si yo voy... Esta conversación está siendo... No, 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 no. Escúchame, César. El respeto me lo ha faltado... El respeto me lo ha faltado usted porque usted no tiene, fíjate. Escúchame un momento, déjame terminar, no interrumpa, no interrumpa. Esta conversación está siendo grabada porque esta conversación está siendo grabada porque es una prueba que yo tengo ante el jurado, hasta la jueza, de que usted no me quiere devolver mi dinero. Fíjate que yo he tratado de ser consecuente, yo no necesito... Yo no le he dicho nada de usted, yo no le he dicho... Yo lo que le estoy explicando a la situación que realmente no es que yo haya tenido la intención de quedarme con el dinero. Yo, yo, fíjate, yo no le he dicho que yo necesito el dinero de vuelta para mí, pero si mi mamá lo necesita porque ya está pasando por la misma situación que están pasando todos los cubanos. Entonces, si usted no quiere dármelo sin MLC, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, pero la demanda procede. Pero eso no puede ser así. A ver, déjame hacerle una pregunta. Dime. ¿Y usted no... 100 dólares? Yo me imagino porque si usted vive en Estados Unidos, 100 dólares no debe ser para usted mucho. Pero para mí, si me apuesta bastante. Pero yo no he dicho que yo los necesito, pero yo se los mandé a mi mamá, César, y mi mamá los necesita. Y 100 dólares es mucho aquí, en Hong Kong, o en Estados Unidos, da igual. Yo lo que necesito es que si usted no le va... Yo, mira, a ver, a ver, César, espérate, porque ya yo estoy hablando de más y me estoy un poco alterando y como esta conversación está siendo grabada, yo no quisiera mandarlo a usted bien lejos. Entonces, por lo tanto y demás, si usted no le va a pasar los 100 MLC, a mi mamá, yo, tranquilo, yo mañana estoy poniendo la demanda, mañana a las 2 de la tarde yo voy a ver a Robertico, el amigo mío abogado, para que él proceda a la demanda en el Miami de Contra Auditorio. Escúcheme, a ver, ¿de qué provincia es su mamá? Mi mamá es de Grama. Escúchame, yo vivo en Camagüey, ¿tú crees que yo me voy a mandar... Ella nació en Grama, pero vive en Camagüey también, César, ¿para qué yo le estoy dando esta información personal? No, no, para yo saber. No, yo le dije que ella nació en Grama, pero vive en Camagüey igual, en vertiente. Imagínese usted, a ver, no sé. No te preocupes, no te preocupes, César, César, no te preocupes, de verdad, no importa, eso son 3 años que eso se pasa rapidísimo, eso es como un servicio militar. Eso no se le jode la vida a nadie, eso se sale rápido. Uno es Juan. ¿Qué sabe usted si el día de mañana, ni que Dios no quiera, su madre necesita mis servicios como médico y yo me graduo y yo le salve la vida a su madre? Yo no creo, César, que un doctor que coja 100 MLC que no son suyos le vaya a servir a rescatar a mi mamá de la vida de la muerte. A ver, dame disculpe por el mayor respeto que usted se merece, señora. Una cosa no tiene que ver con la otra. Como mismo no tiene que ver que los 100 MLC te lo hayas cogido y yo estoy escuchando la conversación. César, mira, escúchame, ¿cuál edad que tienes? ¿Cuántos años tú tienes, César? Yo tengo 21 años. Mira, para allá, un niño, puede ser mi niño. Entonces, César, a mí me da mucha pena que ya eres mayor de edad, es decir, que vas a la prisión de mayores. Entonces, esos tres años, fíjate, yo te dije cuatro, pero eso seguro se queda en tres años y piquito por buen comportamiento, incluso dos. En dos años, en la que... ¿Por qué no me repasas? ¿Estás loco? ¿Incluso? No, 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 ¿qué va? Yo ni tres meses yo puedo pasar. Si yo ahora no entro, el día 15, ahora ya yo entro ya. Si yo no entro a la escuela el día 15, el problema es mío grande y en la medicina y en la medicina sí, las ausencias, si no las justifican, voy a justificar. No, pero tú dices, tú dices, tú dices que vas a estar dos años y pico en prisión, justifícala. De todas maneras, ellos te paran la carrera y cuando tú salgas y te incorpores de nuevo a la sociedad, ellos te reivindican y puedes a lo mejor continuar tu carrera. Igual el Ministerio de Salud Pública no funciona así, eso no es así. Quizás en la otra universidad, pero aquí en la Universidad de Ciencias Médicas, Carlos J. Fila y que es la de aquí de Camagüey, eso no es así. César, a mí me da mucha pena, chico, yo de verdad, se me entrecorta la voz y todo porque yo de verdad no puedo hacer nada. No te preocupes, yo puedo, mira, fíjate, hemos conversado y he sentido una apreciación hacia ti. Yo puedo hablar con el juez y decirle que la demanda no la haga en tercer grado, que la deje en primer grado, que es más suave y te toquen dos años, un año y piquito. Fíjate, porque me caíste bien. Así que... ¿Ven acá y eso no se puede pasar, no sé, 15 días y que sean las vacaciones? No, no, eso es, mañana cuando yo levanto el teléfono a ti te llega la citación a la casa y yo no sé cuánto proceda, pero eso debe estar, no sé, alrededor de cuatro o cinco días es preso. Ah, no, pero bueno, cuatro o cinco días preso sí y si... cuatro o cinco días para que lleguen a la casa y te metan un año y pico preso. Ah, no, usted me da para yo podérselo volver a su mamá. César, ya yo no lo quiero ya ni a mi mamá porque ya la conversación está grabada y eso llega directo a la carpeta. si usted mismo está diciendo que usted siente una apreciación por mí, usted lo dijo. Sí, pero puedo hacer la apreciación con usted para saber el tipo de demanda. Pero es para saber el tipo de demanda, César. Si ya yo hablé de eso con usted y usted no me lo aceptó en su momento, ya yo no pude echarme para atrás. Esto es como las cámaras de los policías aquí en los Estados Unidos, que ellos tienen una cámara y si ya yo digo algo, yo no puedo echarme para atrás. Entonces, a mí me da mucha pena contigo, yo te lo traté y a partir de ahí eso se puede editar. No, no, eso no se puede editar, eso leía completamente a la carpeta de recursos humanos de la federal de aquí. A ver, pero mira, podemos entrar en un acuerdo, ya le digo, yo no tenía intención, fíjate, yo no me quería coger los MLC. El problema es que imagínese, no aparece quién son los MLC y yo me los cojo. César, tremenda pena me da contigo. La única forma es que que la conversación se vuelva sentimental y tú como que trates de llorar y yo decirle al juez que en inglés, porque al final esta conversación la traduce. Ah, ¿que se lo diga en inglés? No, que como la conversación la entienden en inglés, la única forma es que tú como que trates de decírmelo como llorando y yo decir, no, es un problema psicológico, que muchacho, y más o menos ahí yo puedo decirle al juez. Dime tú, a ver, está bien, pero a ver, ¿cómo sería? Por ejemplo, ¿qué le puedo decir a usted para que el juez ya no me... Que por favor, fue un error. Ah, ya, ya está bien, está bien. ¿Ya tú vas a grabar de aquí a partir de ahora? A partir de ahora, estoy grabando. Mira, yo no, yo no sabía nada, yo no sabía nada, señora. Sí, sí. Mira, de verdad que me da mucha pena en usted. Sí. Y yo no voy a saber eso, yo lo guardo, pero no apareció y me dijo que usted. Ya, ¿tú crees que así ya...? Sí, yo creo que sí. Deja a ver qué pasa, César, si mañana te llega una... ¿Tú puedes decirlo en inglés? ¿Eso llorando en inglés? Sí, yo lo puedo decir en inglés y hasta en ruso. Bueno, dímelo en inglés y en ruso, por favor, para que él tenga opciones. No, no, pero para esto yo tengo que prepararme y buscarlo y para traducirlo, ¿ves? No, tampoco es tan así. Bueno, el inglés trata de decirlo como puedas para que él entienda algunas palabras, por favor, para ayudarte, chico, porque me ha dado pena contigo. Bueno, pero tendría que buscarlo porque imagínese usted, mi inglés tampoco es tan perfecto como para que... Lo que tú puedas decir, lo que tú puedas decir, por favor, César, porque ya de verdad, sí, no, mi esposo dice que no, que no... Él lo va a decir, papo, espérate un momento, él lo va a decir. Sí, sí, dígale que yo lo digo. Sí. A ver, pero a ver, ayúdame un poquitico, dímelo y yo te lo repito. No puedo, César, porque ya está, me están grabando aquí también. Un momento. Sí, buenas. Dígame, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿de quién habla César? Sí, César, yo soy el muchacho que le mandaron los remerecés sin querer, pero bueno, me da mucha pena, a ver, ya te digo, si yo lo estuviera todavía y yo ahora mismo se lo enviaba a la... es a la suegra ¿es a la suegra o no? Sí, a mi suegra, está enferma además y minusválida. Entonces, yo necesito, graba, graba, graba esto que le voy a decir, graba. Yo necesito que tú me digas eso en inglés a la forma que tú puedas porque de no ser así, no, yo sí, no, la demanda la vamos a hacer en cuarto grado y será 10 años. entonces... no, yo más o menos voy a decirlo en inglés. Ok. Grabando. Please, it's not my fault, I am so sorry. Sorry. I understand this situation. So, so sorry. So sorry. Ok. Please. Please. Ok, ha sido grabado. Yamile, ponle la más chiquitica de un año y entonces que el juez entienda lo que él decía. ¿Cómo que un año, compadre? No hay necesidad de eso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo usted me dijo? Compadre. Disculpe, es una forma que tenemos aquí en Cuba. ¿Tú eres cubano también? Sí, sí, pero yo no transo con eso. No, no, disculpe, disculpe. No sé, sí, también usted es un poco más veterano que yo. ¿Más qué? Más longevo. Ah, longevo. Ahora sí. Sí. Sí, mira, no te preocupes, César, voy a hacer todo lo posible porque esa llamada no pase a mayores. Entonces, me voy a agradecer mucho, de verdad, que, de verdad, mira, discúlpame, es que yo no sabía tampoco. Pregúntale, pregúntale, pregúntale si él canta, pregúntale si él canta. ¿Cómo? Sí, tú puedes hacer, ¿te sabes alguna canción? Porque en la prisión de acá, al perdonar, en los juicios, siempre cantan una canción cristiana. Entonces, si tú le pudieras cantar algo cristiano al juez que él está escuchando, graba, 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 que él va a cantar. Es que yo no me sé ninguna canción. ¿No se sabe nada cristiano? A ver, pero puedo, a ver, no sé. Sí, sí, algo. Ok, dice, grabando. Estamos en fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Ya, ya, está ahí, esta parte que lo escuchaban algunos. Sí, él la cantó, él la cantó, él la cantó, la de fiesta con Jesús. Sí, la cantó, bueno, César, nada, muchísimas gracias, espero que, espero que, que estés bien y que no pasen mayores, ok. Bueno, ya está bien, voy a verlo ahí, lo que tú puedes hacer. Grabando. En mi vida, lo que te digo, yo de verdad estoy muy arrepentido, muy, muy arrepentido, yo, es verdad que desconocía la situación y por eso quizás no, pero ya, ya, eso de verdad que yo estoy muy, muy, muy arrepentido, eso no va a pasar más. Ok, está bien, César, oye, juez, ya, ok. Ok, muchas gracias, hasta luego. Bueno, vale, cualquier cosa me mantiene informado, oye. Sí, no se preocupe, si le llegó una carta a la casa, me deja saber, ok. Ya, está bien, muchas gracias. Hasta luego. Disculpe el inconveniente. Ok. Hasta luego, César. Bueno, señor, que tenga buena tarde. Igualmente. Hasta luego. No. Hasta aquí la broma del día de hoy, espero que te haya divertido y disfrutado con la broma, tanto como yo. Me gusta mucho, me gusta mucho que me manden las bromas. Te voy a dejar el número este de WhatsApp, 535-264-4373. Ese era mi número en Cuba. No sirve, no intenten llamar, porque no te va a coger el teléfono nadie, solo lo tengo habilitado para leer los mensajes. Entonces, ese número, lean ahí bien el número que les puse y mándenme información, historia. Estos dos bromas que hice ahora fue de gente que me mandaron las historias WhatsApp y los pude leer. Comenta, suscríbete al canal y sígueme en Instagram, que no me sigues, y suscríbete. Voy a esperar que te suscribas. ¿Ya? Próximamente, contenido de blog, contenido de podcast, los quiero mucho, bromas, cosas. ¿Qué te, qué te, cómo me gusta esta broma? ¿Qué te, qué te, qué te, qué te. ¿Qué te' ¡Gracias!